Pasa el tiempo y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Que traigo el bellacao, las noches de ferreo, dime dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás, que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos y de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto ni llegamos Te toca que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tú y yo en el parque No lo tengo en un black, no te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón, porque a mí no me molesta ser tu chiguió Tú no eres mama, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un mullipo en la baby se hace millo Yo loco, nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto ni llegamos Te toca que te desnudaste A mi mente te mudaste A mi mente te mudaste Gracias por ver el video.